Bueno chicos, bienvenidos a todos, gracias por pasarnos, vamos a jugar un Among Us Hoy están Fargan, Willy, Malkaidel, Lexosy, Jesús Herón, Ibai, Braxter, Barbe y Arsílex ¿Pero Jesús, no habías entrado todavía? ¿Jugamos con Ricardo? ¿Jugamos con Ricardo, tú? Que no me entra, que no me entra ¡Claro, claro, sí, se ha metido Ricardo! Ahora te va a entrar A una vez, chicos, que me toca impostor de primeras A ver, vamos a coordinarnos para que todos tengamos gameplay hoy, por favor Vamos a intentar coordinarnos un poco Que todos tengamos mínimo un vídeo en YouTube Vamos Vale, amigos Empieza la fiesta Os dejo el chat porque somos Impostor en la primera partida Vamos a hacer que hacemos de primeras misiones Matar a primero que se queda en electricidad es un poco de rapilla Pero ahora, o sea, lo hizo Barbe, pero era lo mismo que iba a hacer yo Vale, aquí hay muchos Así que me vean, que me vean aquí es bueno Y ahora que me vean aquí también Vale, y ahora Yo creo que tenemos que irnos de aquí, hay demasiada gente Vale Vamos a hacer que hacemos la de aquí Yo creo que habría que ir hacia arriba derecha Porque arriba izquierda ya me han visto ¿La veis? Pero claro, es que si aquí Si encuentro a alguien por abajo Por abajo lo tienen difícil para entrar, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa en este mapa? Que Vale, que se encargue Barbe de ese Estamos haciendo juego de equipo Team Gameplay A ver Podemos Aquí Vale, no hay luz ahora Vamos a ver si podemos matar a alguien sin luz No, no, no No me ve, no me ve ¡Bueno! Eh Madre mía Acaba de ocurrir Tres muertos Yo no puedo decir una cosa He visto el cuerpo, ¿vale? Al salir de descontaminación de arriba Sí Y al único que he visto es a Wizak Bajar de allí Así que bueno Porque yo estaba abajo del todo Yo iba hacia abajo Yo iba hacia especímenes No, no, yo iba hacia especímenes Pero yo no vi ningún cuerpo porque no había luz A ver La luz estaba apagada dos segundos La luz estaba apagada dos segundos Porque la he arreglado yo Pero ¿De dónde venía a Wizak? Sí, sí, sí Yo venía de abajo, de especímenes ¿De abajo? Sí, o sea Te metes hacia la derecha Vas hacia abajo Vas a la izquierda Abres dos puertas Y ahí va hacia arriba Archilex ¿Qué cuerpo has visto? ¿El de quién? El de Jesuseron Vale Pero ¿Dónde estaba el cuerpo de él? Pues a ver, a ver Una cosa Una cosa Señores Yo he visto a Malcaide Justo Nada Cinco segundos antes de De que hayáis tocado la La bocina Y lo he visto pasar a Creo Creo que lo he visto pasar A A la sala de A la sala de donde está el interruptor Donde se A luz Pero que luz Ahí estoy yo ¿Cómo Fargan? No, la de la luz No, la de interruptor La de Interruptor de emergencia Para darle La de botón Interruptor de emergencia Claro, pero no es allí No es allí Os equivocáis Es Vamos a echar a alguien Hay que echar a alguien Porque si no Como se ha agarrado Otra doble baja Estamos ya No, no, no pasa nada Estoy finiquitado Yo pondría aquí En punto de mira A Barbe Que no ha hablado nada A ver, estáis hablando Es que yo no tengo información Pero lo que quería deciros Es que aún se puede esperar Pero yo sí Si les habéis estado Wiza Pero no A mí me he venido Pero quiero decir Yo ni siquiera llegué arriba Estaba yendo hacia arriba Vale, cuidado con Hostia Cuidado con Willy Willy, tío Willy No ha hablado nada No ha hablado nada Vale, chicos Bien, en esta ronda No nos vamos a cantear Vamos a ir directamente aquí O puede ir mi armería Hacemos esta aquí abajo Y mientras saboteo la luz Vale Vale Y ahora vámonos Cadáver de Fargan Al salir de cámaras Y justo Yo venía De luces Vale Y en luces Estaban Braxter Y Willy Por lo tanto A uno de los dos Wawizak Pero sí Hemos de echar a alguien Porque somos cinco Eso es verdad Hay que echar a alguien Yo sospechaba a Dark Silex Pero apalmado Porque lo he visto por la zona antes Yo me he encontrado Con Willy en armería Es todo lo que he visto Esta ronda ¿Qué hacemos, tío? A ver Yo votaba a Wawizak Así porque sí, ¿no? Ya está Me he encontrado Me he encontrado Contigo solo en armería No te he hecho nada Pero me votáis a ver Porque tenías culo Se acaba de empezar la partida Si no, no me meto ahí Willy, yo normalmente confío en ti Pero es que es la primera vez Que juego con Wawizak Tío, entonces Tampoco puedo decir Venga, vas por culo Pero si hubo estado Tres personas Quitando la electricidad Y hay un muerto a la izquierda Yo vengo Pero no estaba Y yo estaba en armería Y me fui de allí O sea, si te quiero Si te quiero matar en armería Te maté y me voy A ver Espera, espera Hay que matar a alguien Entonces Lechossi ¿Dónde has encontrado? Lechossi ¿Cómo? Lechossi ¿Cómo? ¿Cómo se llame? ¿Cómo estaba? He ido a arreglar la luz ¿Vale? Y me encontraba Braxter quieto Delante de la luz Que justo se ha arreglado Willy que estaba detrás Y yo he ido hacia cámaras Para ver si había alguien Y me encontraba el cadáver El cadáver de Fargan Vale, pues entonces Yo creo que es Willy Porque Es que está echando valores fuera Por el agujero Ha podido dar por la vuelta Por el agujero Me dice Votad a Barbe Que no ha hablado nada Vale, Wittag y Barbe Si falláis Vechad a Wittag Que hemos sospechado De ser en la primera ronda No, no, no Yo creo que me estás acusando A mí porque viste Que no hice nada Y porque eres tú Wittag y el siguiente El siguiente es Barbe Venga, así Cuéntame Así porque si ¿No? ¿Han votado Rando antes Eso también, tío? Es que Tengo que hacer Lo que dice Willy Es que no confío Es que tenemos que echar gente Pues hemos perdido Pero que eso sí Pero que haces Eso sí Porque me votas a mí Habéis troleado Habéis troleado Un mazo, eh Eso sí Pero si Me he quitado la electricidad Y rápido a Del hackear Yo toco el botón Hostia Como esta Votamos a Wittag, por favor Ahora, ¿por qué? Si yo dios a arreglar la luz Con el Exocci Y nos hemos ido Y se lo puedes preguntar O sea, así porque sí, ¿no? Ay, Willy, ay, Willy Ahí te ha pillado, eh Ahí te ha pillado Es que hueles Hueles a pescado, Willy Es que escúchame Yo he ido a reparar la luz Con el Exocci Estaba él solo Y nos hemos ido los dos Si yo fuese ahora Para que me iba a tocar el botón Me hubiese matado a Barbe Que tenía delante Y ganamos la partida Porque somos dos Y yo hubiese matado al Exocci Yo pensaba que Willy No iba a darle al botón Porque me he quedado con él Por eso Pensaba que estaba troleando Para mataros Barbe, el siguiente eres tú Vale, perfecto El siguiente es Barbe No, Willy El ex tiene que estar limpio entonces El siguiente es Barbe Que igual me confundo, eh Es que ¿sabéis qué pasa? No podía matarlo todavía ¿Sabes? En plan, entonces era como Vale, quito electricidad Lo mato Pero no podía matarlo todavía Pero Willy ha hecho muy rápido Lo ha pillado De todas formas Escúchame, esta partida No nos hemos canteado nada O sea, no sé cómo No me ha visto nadie nunca En ningún momento Sí, tenía que haber saboteado el rector Porque así no podían No podían tocar Pero no pensé que fueran a tocar ya Quiero decir No nos habían visto en ningún momento ¿Sabes? Entonces es imposible Que deduzcan que era yo No, no había No me ha visto nadie En toda la partida No han visto nada Han sido en plan Porque sí ¿Sabes? Era complicado Pero bueno Había que sabotear el rector Porque si sabotamos el rector No pueden pulsar el botón Pero digo yo Bueno, saboteo electricidad Hago que voy a arreglar electricidad No lo mato Tampoco podía matarlo En ese momento Que por cierto No sé qué hago aquí Hablando con vosotros Cuando puedo estar ¿Dónde está mi ratón? Ah, vale Ya lo he hecho Ya lo he hecho eso Ya lo he hecho Barbie O sea, sabotear el rector Pero con que mate a dos Ya estaría Lo que pasa que Lo hemos hecho muy bien Pero no nos ha visto nadie Entonces no tiene mucho sentido Que lo es Perdona, que estaba hablando con vosotros Y no he saboteado ¿Sabéis? No tenía No tenía eso No podía matar No podía matar No podía matar en ese momento Si no lo matábamos Y ya ganábamos Ha sido una buena partida O sea Sigo sin saber cómo ha hecho Cómo ha hecho Cómo ha hecho Willy Para saberlo Yo creo que ha sido acusar por acusar Y jugársela Pero a Barbie, por ejemplo Que no ha hecho nada en toda la partida Vamos ¡Quédate! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien jugada Cómo ha esperado Cómo ha esperado ahí el ratón Buena Barbie, buena ¡Vamos! ¡Vamos!